Bueno chicos, estamos en un nuevo capítulo de RPC chicos Y hoy chicos, ya saben que si me quieren apoyar a seguir creciendo con el canal de Youtube Aquí arribita a la derecha les va a estar apareciendo una etiqueta que se llama notificaciones y saludos O si no se la dejo abajo en los comentarios, no pasa nada Ustedes lo único que tienen que hacer chicos es entrar allí, es un formulario de Google Ustedes entran allí, les va a aparecer en primera línea una respuesta que se llama tu nombre Y en la otra tu correo electrónico, te den tu nombre, ponen su nombre Y en tu correo electrónico ponen un correo electrónico que tú uses Para cada vez que yo suba un video, yo directamente de mi parte les envío el correo electrónico Les pido que me dejen un comentario con un emoji en específico Para saber que son ustedes, al igualmente que en todos los videos los saludaré Y pondré en la pantalla todo su nombre, a todas las personas que me vayan dejando sus nombres Y así como ya ustedes saben que Youtube no envía muy bien las notificaciones a veces Así lo que consigo es de que enviándoselos yo directamente por el correo El canal se reactive, ya que al enviárselos directamente por el correo ustedes lo ven lo más rápido posible Y así pueden entrar de primeros al video y así me ayudan con la actividad del canal Así que si me quieren ayudar, esa es la mejor forma que tienen para ayudarme chicos Muchas gracias a las personas que me enviaron sus correos Y bueno chicos, aquí mismo les estaré dejando en la pantalla como están viendo van a estar apareciendo los saludos Así que vamos con los saludos de las personas que me dejaron sus correos electrónicos con sus nombres Un gran saludo para Maximiliano Vázquez, un saludito bro Un saludo para Luis, otro saludo para Alan Valenzuela Madre mía, un saludo para Ever XT, hola brother Otro saludo para Anderson Otro saludo para MacGamer8459 Otro saludito muy especial también para Luis Santiago Guaychoa, no sé cuántos Un saludito a mi bro Otro saludito para Daniel Muchas gracias chicos Igual por aquí por la pantalla me ven que les estarán apareciendo todos los nombres Un saludito muy especial para ustedes Y bueno como dije anteriormente si quieren un saludo ya saben lo que tienen que hacer Así que bueno Vamos a empezar Ay como dije capaz de estar haciendo sorteos No lo tengo muy claro No lo tengo muy claro chicos Pero si me quieren ayudar ya saben como me pueden hablar chicos Hoy vamos a continuar chicos Como vieron en el capítulo de ayer Cambiamos a la A la que se llama esto Al cambio Ya jubilamos a nuestro hijo chicos Que este grifo ya hombre Ya llevaba mucho tiempo Venía de otros mapas Ya también venía de otros mapas De otras épocas tío Así que ya tocaba jubilarlo Y lo jubilamos Por el dark grifo chicos Tenemos una nueva bestia Obviamente más poderosa Este tiene 20 millones Y este tiene Este tiene 10 Así que es mucho más poderoso Y como vieron Ayer nos encontramos Mientras andábamos Por allí Nos encontramos Madre mía Que es esto Nos encontramos Un celestial Argentavis Así que creo que no hay que ser un genio Para saber específicamente Que vamos a hacer el día de hoy Así que rápidamente Y con el tema Vamos a empezar Y he de decir chicos Que a esta serie Me cago en todo tío Con las notificaciones He de decir Mierda tío Gasté una flecha por culpa Gasté una flecha por culpa De Makiman tío No, 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 no Bueno no importa Eh ya sabes Esta serie no le queda Mucho capítulo Porque de ahora en adelante Voy a empezar a subir Videos diarios Para avanzar Lo más raro posible Porque quiero empezar Otra serie más survival Pero ya te verán chicos Ya te verán Aquí Así que ok Vamos a empezar Eh Haciendo Los narcóticos Que diga los narcóticos Los kibble Para poder también Al celestial No sé Yo siento que va Va a usar 3 Al level que lo vi Que usa 3 Así que vamos a hacer 3 kibble Uno solo Me va a hacer uno Como que uno Que ahora falta Que ahora falta A ver Otro más Fable Necesitamos huevo de fable Necesitamos huevo de fable Vamos a recoger Todo Estos son los fables Verdad Si estos son los fables Diría yo que son los fables Vamos a recoger los huevos Madre mía Cuánto huevo Cuánto huevo A la madre Tío Esto para Voy a decir algo Pero mejor no lo digo Madre mía Esto parece Hostia Aquí me puede hacer Un Una huevera Bien rica Bueno Lo haría si me gustasen Los huevos Pero no me gustan Los huevos Más bien Los huevos Me dan asco Así que Mejor los uso Para que mis anuales Se los coman Y así se también Tío Así recamos Todos los huevos Y los guardamos No sé O sea Creo que son Tres kibble Creo Pero que sean Tres kibble Porque si no son Tres kibble No sé si me pueda Alcanzar Bueno aquí hay otro huevo Que los que necesitamos Específicamente De estos Tío Así que déjame Recoger el huevo Aquí A ver ahí Oh que acá hay otro Perfecto Los ponemos En la nevera De huevos Es que tío Hace rato Que no entro Normal Que no tenga huevos Es totalmente Normal Si me alcanza Para dos más Lo tenemos O sea Si me alcanza Para dos más Lo tenemos Y si no hay que esperar Que ponga más huevos Los desgracios Los potiones no Vamos aquí Ver De esto Por favor Padre nuestro Un huevo de fable Un huevo Bueno nada Vamos a esperar Que lo ponga chicos Así que Una pausita Y regresamos Lo ponemos en huevos Y aquí ya son Es que usa cinco huevos Cada kibble De De celestial Tío Consumible Kibble Y hacemos El último Ok Perfecto Perfecto Tres kibble De celestial Ya tenemos Aquí las pociones Que también El por cincuenta Vamos a llevarnos Unos cuantos De por doscientos Y ya sería Yo siento Que no es suficiente Así estos son Los de doscientos Y estos son Los de cien Mira tenemos Catorce Vamos a dividir Vamos a llevarnos Con cuatro Espero que sea suficiente Con cuatro Diría yo Que puede ser suficiente Vamos a hacer Estas flechas Que y nos vamos Ya específicamente Sabemos Donde está Y normalmente Me he dado cuenta De algo Es más fácil Obviamente Tamearlo Gracias a estas Super potentes Flechas A diferencia Si fuese Flechas Del juego Tardaría Mucho más Bueno Si fuese Pero Con el rifle Siendo sincero Con el rifle Del juego Es más fácil Si tienes que Tamear animales Como el dragón Este Porque al moverse Tanto Tu simplemente Te paras Y al ser El rifle El rifle La balaba Mucho más rápido Y llega mucho Más rápido A su destinatario Así que De ese caso Sería más rápido Porque la flecha Al dispararla Tendrá que ser Con un animal Más lento El argentino Normalmente es lento Así que va a ser Rápido Y sencillo Así que Porque nos andamos Viendo Así que Por eso Diría yo Que va a ser Más fácil Diría No creo que Al grifo Me lo mate De un golpe Diría yo Tiene una montura Hacienda De cuánto De 162 Tiene 20 millones Esperemos Y no lo mate De un trancazo Obviamente Antes de Tamiar No Es allí Al frente Creo que Lo había visto Voy a esperar Que se termine De hacer La flecha Porque no Vaya a ser De que tal Porque igualmente Anos aquí Al frente Que vamos a esperar Que se hagan Tampoco hace falta Mucho pedate Es que el grifo Este está todo Guapo Brother El grifo Este está todo Guapo Brother A ver Vamos a esperar Que mínimo Nos queden Para hacer Dos Y hasta mínimo Vamos a ir También vamos a ir Viendo A ver si lo Encontramos Por aquí No sé si se habrá Movido Tampoco He estado Revisando Donde estaría Por un rato Pero no lo veo No sé si se habrá Movido Si se puso A pelearse Uh Madre Demonic Tornic Pero por qué Solo Ah Que es bajito De level Pero un Kibble Solo Demonic Tornic Tiene que estar Por aquí Ah Quien Mírate Este Aquí 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 Justo Aterrizó Justo Aterrizó Ok Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Bueno no no Ya se movió Tío Se está peleando Creo Si si Se está peleando Se está peleando Pero bueno No No le quitan Vida No 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 le quitan Mucha vida Tampoco Se está peleando Con una unidad De defensa Bueno y lo mató Tío Si aterrizara Sería lo mejor Si aterrizara Sería lo mejor También Vamos a ver Si aterriza O algo Bueno Vamos a ver Si me A ver si me quiere Seguir Yo como que no No le parezco Aterriza O que Oye Ojo que va a aterrizar Creo que va a aterrizar A ver Ahí va Ahí va Aterriza Aterriza Nena Aterriza What A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No aterriza El desgraciado Tío Te decides En la vida Hay que decidirse Compañero A ver Vamos a estar apuntando Tío Tío ¿Qué es el No es el grifo Es el grifo Madre mía Un yutirano Un yutirano Alfa Cuidado Ok Ahí va Si baja Tío Tampoco te cuesta Tanto Mira Descansa las patitas Un momentito Te viene bien Te vendría bien Para la salud ¿Sabes? O sea Para la salud Viene bien Descansar No sé No sé ¿Qué piensas tú? Es que Es que Tengo que tener El tiro certero Tiene 4 millones De vida Que diga 4.8 millones De torpor Oh ya aterrizó Ya aterrizó Ya aterrizó A ver Aquí el tiro Va a ser Certero No Lo siguiente Digo yo Ahí Ok Ahora volamos Tío No corre No corre No corre mucho No corre mucho Bueno Espero yo Le subo Creo que Medio millón ¿Verdad? Ah no 800.000 De torpor Vamos a pegarle Un poco No le pego Mucho Tampoco Espero yo Ahí viene No tío Pero vente para acá Tío Me deja de seguir Súper fácil Yo esto es lo que no quiero Ven Fallaré las flechas Ven Porque ahí ya van Flechas gastadas Brother Y eso no es el plan Tampoco Ahí Tío Pero es que Por culpa Del Es por culpa Del Su madre La calva Me maté Un trancaso El desgraciado Por eso Hay que tener cuidado No se preocupen De que Me cago En el Argentavis De los cojones Brother Es que por culpa Del Udyranus Brother Es por culpa Del Udyranus Porque está El rugiendo Y no sé Si le hace Algún efecto Al Argentavis Nada Nada Vamos de nuevo Vamos de nuevo No importa Vamos a llevarnos Al Al otro Orifo No sé No sé si lo mate No sé si lo mate Siendo sincero No sé si lo mate Vamos a volar Alto Para poder hacer La picada No sé si lo mate Espero que no A ver Vamos 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 A ver Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok 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 Pero que así Como es muy huevón De estar huyendo También sea muy huevón Ok Que es muy Que también sea huevón Para no matarme A mi Que me la está pegando Pasivo Pasivo Que le va a pegar Que es esto Tío Pero es que Esta porquería Tío Me está cagando El tameo Brother A ver No 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 Dios Tío Te puedes Quedar quieto Brother A ver A ver Ahí creo que le voy a seguir Espero que me siga Ok Queda Mira Quédate aquí Quédate ahí Voy a por mi cuerpo A ver Despacito Perdón Perdón Que me quede callado Si no Que Tío A ver Espero que no les baje mucho La Tío Está casi rota ya La armadura Esta Ok A ver Aterrizamos Vamos a guardar A este grifo Que este grifo Ya está jubilado Él se merece Su jubilación Brother Ok Aquí está Seis Ok No, no No le ha bajado El torpor No le ha bajado El torpor Ok Perfecto Ok Ahí Esta vez No vamos a ser tan Esta vez No vamos a ser tan Creídos Esta vez No vamos a ser tan Creídos Vamos a darle Despacio Con calma Ok Nada Me quedé sin munición Brother Vamos a casa Vamos a casa Voy a hacerme TP Y nos vamos a casa Chicos Le hago una pausa Y ya cuando Hablamos regresado Aquí Tal Tío Chicos Ya venimos llegando Después de 3 billones De años Calculándolo Tío Aquí está El Bueno aquí ya está El argen Se iba a aterrizar Brother Tío Hasta se hizo de día Ya se está Ya se está Dormiendo No me digas Que huye Posible que huye La verdad No Cuidado Cuidado Ya sabemos Lo que pasó Antes Ya sabemos Lo que pasó Antes Ahí Cuidado 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 Ahí se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Tío No te lo puedo creer En serio ¿Me lo cuentas? No me hay un Y un puto No, 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 no Largo Tío A pegarle A mi Dino Imagínate tú ¿Qué le pegó? Ojo Vamos a ver Brother Ahí estamos Concha su madre Tío Bebicho pesado Brother Su madre Qué bonito Míralo Mi primer Celestial Vámonos Creo que le pegó Mi Mi bicho ¿Verdad? Sí Le pegó Muy bien Juan Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Niño Muy bien Vámonos Vámonos Wow Espérate 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 Yo le puse Uno Nada más ¿Verdad? Creo que se los puse Todos y creo que Dejé la bolsita Diría yo A ver Si es que estoy loco Yo o algo Tío Qué complicado Es manejar esto A ver Si no estoy loco O algo No De verdad Tío Ya mira Ya verás Que se me pierde El niño A ver No 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 Tío Tío ¿Dónde quedó Tío? Cago en la verga Vámonos 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 Que me está dando Miedillo Que me maten Vámonos A casa A hacerle El unboxing Casa Afuera Vámonos Hermano Vámonos Vaya Niño Niño Tranquilo Tranquilo Sé que ayer había dicho Que tenía que ampliar la casa Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aquí está Míralo 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 Vamos a sacarlo aquí Ah no No es este No es este No es este Ah bueno Aquí Tío Qué guapo No lo puedo montar No Y no lo voy a poder montar Porque no tengo nada De celestial No te lo puedo creer ¿Cómo voy a montar Un animal Que no tengo Nada de celestial Brother A ver A ver Creo que no tengo Celeste Ni nada Así que Puede ser un F Pero si no Bueno Vamos a buscar un celeste A ver Podemos No 1500 De celestial Brother 1500 Brother Y vamos a poner la montura Fui a buscar Tío Justo Mate a uno Pero casi me mata Tío Pero bueno Tío Ya lo podemos montar No te lo puedo Puedo querer Brother Vaya día de hoy Que entre que me muero Entre de que Tengo que regresar a casa Entre que tenía Ahora tenía que conseguir La La El high De celestial Madre mía ¿Cómo pega? Y vamos a leerlo un poco Brother Le hacemos el unboxing No creo que sea Creo que es más fuerte No Ahora vamos a ver Quien es más fuerte Este O el O como El demonic Normalmente Ya voy avisando De que los demonic Son más fuertes Son más fuertes Que los Bueno creo yo Pero de pluma De los demonic No hay No hay mucho Dino O sea no hay mucho Dino Normalmente casi Que no hay nada De De bichos Está como Guapos El thorny El que es como este Pero en demonic Y el que yo tengo De ahí no hay Así que se pueda decir Como tío Qué guapo tío Vaya bicharraco Matar un poco De bichos Que ya Vendría siendo Hora de enfrentarnos A un A un A otro Primal Porque hay O a los Origins Bueno a los Origins Habré que ver Cómo nos enfrentamos A los Origins A ver Vamos a subir Un poco más Tío A ver Yo siento que Matando a este Y a este De aquí ya A ver Vamos a ver Sí Ok A ver Tiene 31 millones Vamos a subir Las 150 Ahí Ya siento que ahí está bien Un poco de velocidad Y a todo lo otro Daño Brother Daño 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 Ok Bueno A ver cuánto Pega Dos millones Bueno No sé Qué decirte Bueno Mínimo Ya tenemos Un animal Volador Fuerte Porque este Es más fuerte Que el dragón Obviamente Pero no es Más fuerte Que el Demónico Vamos a ir A donde el Demónico Para que Ahora me teniendo En cuenta Que no es más fuerte Que el otro Demónico Y no es más fuerte Bueno Se los voy a enseñar Porque ese Ustedes no lo han visto Muy bien Que se diga Ya que Bueno Ahí fue cuando Dejé la serie Esta por un momento Y tal Así que Ustedes nunca Lo llegaron A ver Al 100% O ya Se les olvidó Obviamente Así que Vamos a Mostrárselo Aterrizar Aquí Vamos a Meterlo En la Pokeball Para curarlo Lo sacamos Aquí Ahí está Tiene 153 Millones Y pega 2 millones Este tiene 300 Millones Y a ver Cuánto Pega A ver Vamos a ver Cuánto Pega Este Bueno Madre mía Pero es que Corre un montón También te lo digo A ver Vamos a probar Con este Uff Tío Es mejor Este Brother Los demonios Son más Fuertes Pega 2 millones 200 mil Brother Y además 2 millones 200 mil A un todo A ver Tío Pero las Notificaciones Qué pedo Con ellas Brother Qué pedo Con las Notificaciones A ver Y si le pongo El power No sé No sé Para qué Especialmente Esto No sé Pegará Más O qué A ver Vamos a probar Ah Si Pega Más 2 millones 700 mil No sé Si tendrá Más armadura Pero miren Tío Miren Qué guapo Brother No No Los demonios Son Son mejores Brother Si 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 Vamos a meterlos Pero 2 millones Y medio Pero Todavía Creo Yo Que es más fuerte Esto Este tiene 558 mil De vida Pero ya como saben Este bicho Lo que le pegan Es lo que le pegan O sea Si un dino Le pega Tiene daño Tío No pega Lo mismo Morillator Este Que me tiene Hasta los Fue A ver Ah Solo pega 1 millón 600 mil Tío Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Pegaba más Ah O sea O sea Que me estás Tratando De decir Ah Si Pero este Tiene un Lanza Llamas Tío Este lanza Fuego Creo que Es al Acer Esta es la Bola Al Click Derecho Debe ser Cuanto Pega 300 mil Broder O sea Que me estás Diciendo De que En realidad El más fuerte Es el Tornic Demonic Porque a este Le pega O sea No tira armadura No tiene Ni resistencia Ni nada O sea Tiene bastante vida Pero le pega Lo que le pega Ya bueno Yo lo expliqué ayer Tío ¿Me entienden? Así que Bueno Nada Chicos Bueno El Argentavis Se podría decir Que es un animal Borador Que nos va a servir Un montón Ya Eh Así que Pero sigue siendo Más fuerte El Demonic Daew Y Eudon Mira lo que guapo Mira lo que guapo Usted no sabe En el video Que yo había ganado Con él Usted no sabe Cuántos niveles Maté con este Broder Pero bueno Bueno Nada Chicos Vamos a ver El video Del día De hoy Hasta aquí Lo más seguro Es que mañana Vayamos a por otro A por un Demonic Así que Para poder Ir a por Un Lo más seguro Es que vayamos Por un Tornic Así que Bueno chicos Espero que a él Le haya gustado El video Del día de hoy Espero que le haya parecido Entretenido Espérate Nos venimos Acá Y ya sabe Que nos vemos chicos Nos vemos Mañana Adiós Tornic Tornic Gracias.